El proyecto Svel Dinosaurios es un sueño largamente acariciado y que contra viento y marea hemos podido concretarlo. Ha sido posible gracias al apoyo de su gobierno y al manejo transparente de los recursos. Con la encomienda de nuestro señor gobernador, beneficiamos a 150 personas que adquirieron conocimientos para resolver problemas sociales mediante el uso de tecnología. Todas estas herramientas nos ayudarán a prepararnos a un mejor futuro. Y en esta pandemia, a pesar de que estamos enfrentando un virus muy infeccioso, no nos hemos quedado de brazos cruzados. Seguimos trabajando, informándonos todos los días para poder aplicar políticas públicas con eficiencia y eficacia. Eso es lo que le está dando a Chiapas resultados importantes. Así que, niñas, niños, padres de familia, quiero decirles que esto es la cuarta transformación de la vida pública de México. Gobierno de Chiapas